Para las fiestas o para cualquier época del año, Vitteltonet. Con esta pieza de peseto la voy a limpiar, le voy a sacar el excedente de grasa y lo voy a poner a hervir en un caldo, que acá tengo los ingredientes. Lo cocino una hora y media hasta que esté tierno. Para la crema voy a usar partes iguales de queso crema, mayonesa, voy a usar atún, anchoas, alcaparra, mostaza, limón, caldo y pimienta. Es súper fácil porque tenés que poner todos los ingredientes en un bowl y procesar. Podés usar una o dos anchoas menos, pero la verdad que queda muy rico así. Ese es el caldo de cocción donde cocinamos el peseto. Procesamos bien todo y nos tiene que quedar de esta consistencia. Dejé enfriar el peseto y corto en láminas. Está un poco caro el peseto, así que podés usar también palomitas si querés. Queda muy rico igual. Así que no nos va a ganar la pobreza, como dice mi amigo Mati. Voy a poner un poco de crema, un poco de peseto, un poco de crema y así hasta culminar. Por arriba le pueden agregar unas alcaparras fritas que quedan geniales. Seguime en Instagram para ver todo mi contenido.